Bueno, dejamos el fútbol y nos vamos a Mallorca, con Pedro Morla, que está por ahí compañero de Radio Mallorca. Hola Pedro, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. En una de esas fotografías que raras veces se pueden juntar, porque qué cantidad de tours de Francia, de vueltas ciclistas a España, de giros de Italia, de medallas del Campeonato del Mundo, difícilmente vas a estar rodeado de más títulos y de mejor palmarés del ciclismo. Sin ninguna duda, y es que esta décima edición de la marcha cicloturista Mallorca 312 Giant Taiwan, pues se desarrollará este sábado con 8.000 participantes que rodarán sobre las carreteras de hasta 28 municipios de la isla, entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche, con su salida y meta instalada en la playa de Muro. Hay que decir que hay tres rutas, la Mallorca 312, la Mallorca 225 y Mallorca 167, que transcurren, por cierto, por la Serra de Tramuntana, que es declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, así que un paisaje más que precioso. Y para que nos hagamos una idea de cómo ha ido creciendo esta carrera, la primera edición oficial de la Mallorca 312 tuvo lugar el año 2010 y en ella apenas participaron 199 ciclistas, frente a los 8.000 de este año. El importante éxito nacional e internacional experimentado ha sido tan grande que actualmente se calcula que tiene un impacto económico positivo para la isla superior a los 9 millones de euros. Y Alberto Contador será el dorsal de honor de esta edición y lucirá el 312. Pues fíjate, 8.000, de los poco más de ciento y pico que había en la primera edición, a los más de 8.000 que además, por cierto, se han agotado los dorsales en solo seis días. Y es que correr al lado de Alberto Contador, al lado de Óscar Freire y al lado de Miguel Indurain, por ejemplo, no está mal, pues los tres están con nosotros en el larguero. Alberto Contador, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Joder, macho, te has animado, te querías apuntar, te ibas a perder tú esto. Sí, me ha animado, lo que pasa que no sé si ha sido buena idea. Son muchos kilómetros, ¿eh? Bueno, pero llevaréis un camión, el coche escoba, avituallamiento, todo esto, ¿no? Bueno, la verdad que estamos haciendo ya la táctica, igual que hacíamos la táctica cuando íbamos a correr, estamos haciendo ya la táctica un poco sobre todo de los avituallamientos. A ver dónde vamos a poder hacer las paradas. A ver, debe haber un pinchito, ¿no? Un pinchito y tal. Exactamente. Alberto Contador, que se suma por primera vez a esta carrera, con esos más de 8.000 participantes, esta marcha cicloturista Mallorca 312, y está por ahí también Óscar Freire, que no es la primera de que la va a correr. Hola, Óscar, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Tú ya sabes de qué va esto, ¿no? Sí, nunca he llegado a los 312, y bueno, todavía me quedan otras alternativas, como la de 167, y bueno, ese es mi objetivo. Le tengo que enseñar yo mucho a Contador de dónde son las paradas. Ya te enseñará. Y completando el trío, don Miguel Induray, que también está por ahí. Hola, Miguel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tú te animas a los 167, 225 o 312. Yo he salido dos veces, siempre a la larga, yo soy de hacer kilómetros, y un año iba con Óscar y más gente, y no pude acabar, porque entre avituamientos, paradas, y luego se nos hizo de noche. Y eso que lo empujé, ¿eh? Tuve el placer de empujarle, dije, voy a tener que empujar a Miguel, que bueno, parece que va un poco mal. Tremendo. Y las paradas eran largas, y luego empezar era un suplicio, y al año siguiente ya dije, me escapo de ese grupito, me cojo otro con la intención de acabar, y... Y a ver si este año lo consigues, ¿no? Y conseguí acabarlo, sí. Y este año otra vez vengo ya con más años, pero con la intención de hacer toda la vuelta. O sea, que la segunda edición ya lo acabaste tú. No, no, la segunda edición no era. A mí me hicieron un homenaje hace unos años, y no sé qué edición era, ya he perdido la vuelta, pero... Ah, vale, vale. Pero lo acabaste. Hubo una edición que acabaste. La acabé, sí, sí. La segunda intentona ya la acabé, sí. Vale, vale. Pues ahí están los tres. Bueno, además de los tres, si no me equivoco, Pedro, corrígeme, van a estar también Sean Kelly, Iván Basso, Oscar Pereiro, Joseba Beloki, y alguno más, ¿no? Eso es. Todos ellos van a estar allí y van a participar de esta carrera. Está por aquí Borja Cuadrado, que es nuestro hombre de ciclismo en la cero, la Borja. ¿Qué tal? Buenas noches, Manu. Fíjate lo que va a haber en esa carrera de Mallorca. Dos tours, dos giros y tres vueltas, entre otras cosas, Alberto Contador. El mejor sprinter de toda la historia de nuestro ciclismo, con tres mundiales, más cuatro etapas en el Tour, siete etapas en la Vuelta, unas cuantas clásicas. Esto Oscar Freire. Más los cinco tours, dos giros, un oro olímpico, un campeonato del mundo, encontrarlo... O sea, esto es un... ¿Nos vamos tú y yo para allá, para Mallorca? Es una locura. Es que es para ponerse los pelos de punta con el palmarés que dices. Y desde que empezó Miguel a correr hasta ahora, pues prácticamente junto a Alejandro Valverde, pues tenemos un palmarés espectacular. Ganó Miguel su primer tour en el 91, Alberto Contador se retiró en 2017 a lo grande, entremedio a los tres mundiales de Freire. Es decir, que tenemos condensados 25 años de centenares de éxitos. Oye, ¿váis a ir los tres juntos o vais a ir por... ¿Cómo tenéis previsto hacer la carrera los tres? ¿O vais a ir en otro grupo? No, aquí nadie dice tácticas. Cada uno va por libre. Yo creo que la táctica de Oscar... Hombre, está claro. ...me va bastante bien. He tenido una agenda un poco últimamente, estas últimas dos semanas un poco completa y con mucho viaje y demás. Y yo creo que la táctica de Oscar me está seduciendo bastante. Sí, lo que pasa es que Alberto todavía viene muy fresco y sin darse cuenta nos dejará tirados. Seguramente por alguna cuneta. En la primera curva, ¿no? Oye, bonito lo primero. Alberto, tú que eres el que debutas y ahora a Oscar y a Miguel que nos cuenten alguna anécdota y algo de la experiencia de algunas ediciones que ellos ya han corrido. ¿Pero por qué te apuntaste? ¿Qué te animó a decir? Venga, me voy con vosotros, Alberto. Pues mira, sobre todo porque me estaban hablando de que era impresionante el ambiente que se vive, lo que se moviliza en esta Gran Fondo y demás. Y mira, desde que me retiré a finales de 2017, pues bueno, he sido embajador de un montón de marchas, de Gran Fondo. De hecho, de ASO, el organizador del TURSO y el embajador oficial. Pero es impresionante lo que está movilizando la Mallorca 312. O sea, es que mires donde mires, únicamente ves bicicletas. O sea, cuando vienes del aeropuerto que acabas de llegar aquí y vienes para allá, únicamente es pasar grupos y grupos y grupos de ciclistas. O sea, es paralizar por completo la isla por y para la bicicleta, ¿no? Y la verdad es que el ambiente es impresionante y desde luego que muy contentos. Encima por allí, por Madrid, estaba haciendo muy mal tiempo. Sí, habéis elegido bien. Ideal. Sí, sí, sí. Aunque dan para el fin de semana mejor tiempo ya, ya se va el frío y la lluvia, pero en Mallorca vais a estar muy bien. Y a ti te toca llevar este año, si no me equivoco, ese Mallor 312, porque cada año se reserva ese dorsal a un corredor al que se homenajea. Y este año eres tú, ¿no? Sí, y bueno, es un auténtico honor, ¿no? Es un auténtico honor porque, bueno, al final simplemente ves los otros dos sales 312, ¿no? Que había antes precedentes, desde luego, que es un auténtico orgullo, ¿no? Además, pues bueno, encima esta Gran Fondo, pues está hermanada con la mía, la Gran Fondo Contador, que la hacemos en Oliva nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo hacéis? El 19 de septiembre. Es un recorrido además muy bonito porque en Oliva allí, pues es donde hacen todos los training camps los equipos World Tour a principio de temporada. Entonces, pues bueno, al final pues subes los puertos que suben ellos y entonces, pues bueno, pues una doble razón para estar aquí. Oscar, ¿qué te interesa? ¿Llegar al sprint o qué? No, bueno, yo igual hago la misma táctica que hice en una ocasión, ¿no? ¿Cuál fue? Llegar hasta el avituallamiento, empezó a llover y me metí en un coche. El problema fue que cuando íbamos a llegar a meta salimos antes de justo unos, un par de kilómetros antes de la meta. Y bueno, estaba con Fernando Escartín en aquella ocasión y dijimos, venga, habrá que entrar ya. Y cuando nos dimos cuenta, pues íbamos a entrar antes de los que hacían la de 170. Entonces dijimos, vamos a esperar un poco más, pues si acaso ganamos y luego los cicloturistas se nos echan encima. Va a ser un cantazo, ¿no? Va a ser un cantazo. Esa será la táctica. Yo creo que relajarse un poco y ver el tiempo y disfrutar del paisaje. Se conserva muy bien, ¿eh? Se conserva muy bien, Oscar, que le dimos en la vuelta. Bueno, también estuvo en Isbruck en el Mundial que ganó al verde. Y Oscar, que ya tiene 42-43, está, pues yo creo que para pelear por el mayor verde con Sagan en el Tour, poco más o menos. Sigo dando pedales, pero bueno, más despacio. ¿Quién coge más la bicicleta de los tres? Olvidándonos de esta prueba de Mallorca del sábado, ¿quién coge más la bici de los tres? No sé cuánto la cogerá. A ver, a Oscar yo creo que la dejamos fuera. No, no, ahora la ha cogido mucho, ¿eh? ¿Ah, sí? Muchísimo, sí, sí. Estoy haciendo pruebas de mountain bike y, bueno, pues ha sido poco tiempo, pero muy intenso. Probablemente antes de eso no la cogía mucho. Estaría, estaría resagado. Alberto y Miguel. Yo, por ejemplo, en mi caso la cojo nuevamente tres días por semana. Lo que sí que hago es cuando la cojo es ir a tope. O sea, yo salgo y voy a tope. De hecho, muchos días incluso acabo a calambrado, pero nada, dos horas y media, tres. Más de dos horas y media o tres, pero eso sí, a tope. Eso es lo... ¿Miguel? No lo contemplo de otra manera. Tú, Miguel, la coges, pero la sueltas, ¿no? La coges y la levantas y la sueltas. Yo la cojo y no la suelto. Yo hago horas, horas a ritmo y nada de series, nada de sprints, nada de esas cosas. Yo he disfrutado de la bici. Ya tengo ya 55 años y ya esos sprints y ya los he perdido. No era muy bueno en mi época, pero también los he perdido ya. Sí, no era lo tuyo el sprint, pero bueno. 54 años, Miguel, si no me equivoco. 42, 43. ¿Ya tienes 43, Oscar? ¿Ya has hecho 43? 43, sí. Y 36, Alberto, ¿no? Un poco tres generaciones, casi tres corredores de tres etapas distintas de nuestro ciclismo. Y en estas pruebas uno corre con cierto pique también para... O estáis un poco de cachondeo. Y venga, lo importante es animar a la gente y el acto, ¿no? Que es lo importante. Pero luego uno se pica un poco en la carrera, ¿o no? Yo he salido en muchas, he ido a muchas pruebas y siempre salgo con la misma idea. O sea, no caerse, a veces hay tensión y eso, disfrutar. Pero siempre vas así relajado, tal, te pasa uno, le miras y dices, este cómo me va a ganar. Y ya te empieza a picar, te empieza a picar y el siguiente que te pasa ya te pones la rueda y ya si te va a pasar otro ya no lo dejas. Ya te mosqueas, ¿no? Y dices, oye, tú de qué vas. Y ya siempre llegas a tope, ya siempre llegas un poquito fastidiado. Te digo una cosa, Manu. Hay una anécdota, a lo mejor Miguel la recuerda en una quebrantahuesos de hace dos, tres años para ver qué tipo de corredores mi primo, que no llegó a ser ciclista profesional pero casi, fueron escapados un montón de kilómetros. No sé si te acuerdas, Miguel. Y mi primo me dijo, me ha dicho que no me va a dar ni un relevo. Y no sé si estuvieron escapados como 80 o 90 kilómetros. Tú a mí corriendo me has visto dar relevos a alguien. Yo siempre a rueda, ¿no? Atacaban a su contrarreloj y luego a rueda hasta meta. La bici es hacer el mínimo esfuerzo posible, llegando lo más adelante posible. Me acuerdo de aquella quebrantahuesos. Lo peor de estas marchas, sí, de 8.000 personas, mucha gente no domina como podemos dominar nosotros la bicicleta. Salen con mucha tensión porque llevan preparándolo esto prácticamente uno o dos años. Y los primeros kilómetros hasta que llega el primer puerto, la verdad que es un poquito peligroso. Pero sabiendo moverte, sabiendo llevar el ritmo y donde hay que colocarse, lo pasas y ya disfrutar y coger tu vagón. Lo más complicado es coger tu vagón que no te lleven ni muy rápido ni muy despacio. Tú relevos no hubieras dado, ni aunque hubieras corrido el 4% en atletismo, no hubieras dado ni ese relevo. No, no, a rueda, siempre a rueda. Eso me enseñaron desde joven y he intentado llevarlo siempre al máximo. ¿Y Alberto y Óscar qué piensan de esto? ¿De que no te dé ni un relevo, Miguel? Bueno, yo en este caso da igual, ¿no? Al final la otra cosa es cuando estás en competición. En competición sí que es diferente, no, pero al final aquí es un poco... Oye, Miguel, macho, vamos a ver, ¿no? A ver, claro, estás a rueda y luego me vas a reventar en la Contra-Elo, claro. Le dirías, oye, macho, un relevito, ¿no, Óscar? Sí, habría que haber intentado alguna emboscada o algo diferente. O sea, afortunadamente no me tuve que enfrentar a él. De todas maneras, ya en mis tiempos la Contra-Elo quitaron muchos kilómetros de Contra-Elo y igual tenía que haber cogido y haber cogido y tenido otra estrategia porque ha habido algún tour incluso de 15 kilómetros Contra-Elo, casi. Alberto, cuando buscaba alguna emboscada o se iba con alguien, cuidado, que era de sangre caliente, que daba el relevo, se giraba para atrás y cuando no lo adelantaba, oye, chaval, tira para adelante que si no, no nos vamos, ¿eh? ¿Y tú, Óscar? Yo no, yo, estos hacían mucho daño. Yo intentaba aparecer siempre en el último momento, parecía que no estaba nunca. Han azapado, ¿no? Se estaba, pasaba por allí siempre de paso, pero bueno, tenía que tener siempre un poco de cuidado, ¿no? Ellos tenían otras características y se les veía a todas horas. Son tres tíos que nos han dado tantas y tantas alegrías, nos han hecho pasar tantas horas pegados a la tele y a la radio viendo cómo el ciclismo español estaba en lo más alto, en distintas carreras, en distintos países, en distintos campeonatos, que es un honor tener a los tres juntos. Pero los años pasan para todos, para todos, para ellos, para nosotros, para los telespectadores, para los que siguen el ciclismo y viene gente joven por detrás y unos se han retirado antes, otros se han retirado después. ¿Y ahora qué? Porque de una manera u otra todos siguen liados también al ciclismo, unos más, otros menos. Bueno, Alberto Contador, que ahora mismo trabaja como comentarista en Eurosport y que sigue cogiendo esa bicicleta tres días a la semana. Miguel Indurain, que bueno, quizás es el que lo lleve más tranquilo. Y Óscar Freire, que no sé si dentro de poco te vamos a ver como seleccionador nacional. No lo sé, es difícil, es complicado, ¿no? Venga, venga, Óscar, venga. Todavía me sigue gustando mucho la bicicleta, lo que pasa que también pierdes un poco el hilo, ¿no? Cuando dejas la bici, pues te olvidas un poco de seguir a los ciclistas y cuando te das cuenta ya no conoces a nadie, ¿no? Ya. Está claro que me gustaría ser seleccionador, porque creo que, bueno, de mundiales sé mucho y creo que corredores hay buenos en España también. Ganar, pues es muy difícil, sobre todo con el listón que se ha dejado, ¿no? Que es muy alto y todo el mundo quiere que solo les vale la victoria, ¿no? Claro. Ahora mismo el mejor es Valverde, ¿no? Evidentemente en ese tipo de pruebas, pero ¿quién ves de los que vienen por detrás ahora mismo para ese tipo de pruebas cogiendo el testigo de Valverde, de Alejandro? Pues es muy difícil, ¿no? Cuando llega un Miguel Indurain, te gana el Tour de Francia en cinco ocasiones y luego llega Alberto, pues hace más de lo mismo el listón es muy alto, ¿no? Valverde es un corredor, pues eso, que es muy difícil de repetir, ¿no? Tiene una clase que puede ganar en cualquier competición y ahora, pues los que llegan lo tienen muy difícil, ¿no? Hay buenos corredores, pero ganadores como anteriormente es complicado. Y Alberto, ¿tú ahora como comentarista ves o entiendes el ciclismo de otra manera o se ve exactamente igual que cuando ibas subido encima de la bici? A ver, se ve... ¿Le has pegado un palo alguno ahora o no? Un poco diferente. A ver, no, porque intento todavía ponerme en la piel del corredor y quiero y tengo el objetivo de intentar no perder ese prisma, ¿no? Intentar verlo siempre un poco desde el lado del corredor, que al final es un poco algo diferente que muchas veces quizá el telespectador pues no tiene ocasión de vivirlo, ¿no? Sí que es cierto que en ciertos momentos pues ves a lo mejor ciertas tácticas que te decepcionan un poco, ¿no? Hay sitios donde quizá se podría mover la carrera y no se mueve pero luego, mira, luego también es cierto que hay carreras como por ejemplo esta última Amstel Bowl Race que fue preciosa, ¿no? Se lanzó la carrera a 40 kilómetros siendo un poco kamikaze y fue todo ataques y ataques y fue bonita, ¿no? Entonces ojalá y el ciclismo pues siga de esa manera, ¿no? O que sea un poco más de ataque y no tan controlado como algunos tours que a veces incluso llegan un poquito a llegar a aburrir, ¿no? Yo a Alberto le quería preguntar que lógicamente como el ciclista más combativo que ha habido recuerda que se retiró en 2017 el año pasado toda la temporada dijimos es que no hay nadie como Alberto Bueno, pues este año por ejemplo ha salido este chico Van Der Poel el nieto de Pulidor, hijo de Adri Van Der Poel Vaya carrera el otro día, vaya sprint Que se lo pregunto a Alberto, pero bueno, por extensión también si quiere contestar Oscar y Miguel es un ciclista que yo creo que es como un soplo de aire fresco, ¿no? Es valiente El otro día dijeron que ganó porque corrió repatadamente mal porque atacó muy de lejos de forma precipitada Luego fue como un loco buscando la remontada remontó, atacó y ganó Es algo que hace un tiempo que no se ve A ver, ese corredor es un superclase Yo, mira, de hecho, o sea ese corredor ha sido el que ha hecho que yo en YouTube me pusiese las las carreras de ciclocross para verlas en el ordenador cuando yo nunca he tenido interés por el ciclocross pero me comentaban las auténticas barbaridades y exhibiciones que hacía que tenía ganas de verlo en persona y entonces lo estuve viendo Claro, ahora se ha pasado a la carretera y pese a que es una distancia de 200, 250 kilómetros completamente diferente a ciclocross está dando exhibición tras exhibición y sí, a verdad, corrió mal pero en cierto modo le salió bien que atacó en un momento en el cual le pudieron neutralizar y luego los que realmente quizá tuvieron que dar más la cara fueron tanto la Philippe como Fulsan, ¿no? los que en principio parecía que se iban a disputar la victoria y él estando en el grupo trasero pese a que era el que más tiraba pues pudo al final conseguir la victoria es un corredor con una clase tremenda y estoy seguro que ahora mismo tiene que haber una pelea tremenda en todos los equipos para intentar ficharle Oye, voy a terminar haciéndoos así tres preguntitas a cada uno a ver cómo, a ver cómo, a ver cómo a ver qué tenéis ahí dentro por ejemplo, Miguel el mejor corredor No se me ha olvidado esto de las entrevistas se me ha olvidado ya No, ya, por eso sí esto es una charla de amigos pero para ti, si te preguntara ahora mismo quién es el mejor corredor de la historia del ciclismo ¿Tú quién dirías? Uy, la historia es muy larga, eh Sí, sí, pero si dijeras uno No, hombre, Mers por palmarés y por historia pues Mers a mí el que me gustaba era Bernarinol que era mi ídolo yo luego conseguí correr dos años con él y para mí era un poco el referente en aquellos años y cómo corría y luego pues depende si buscas sprinters si buscas... el que antes se corría más eso el que valía, valía para todo y luego ya, hoy en día Más especializado se ha especializado hay muy buenos sprinters hay muy buenos contralogistas hay muy buenos escaladores lo que ahora más que un corredor completo buscas uno que haga las clásicas bien claro, claro todo esto, ¿no? y ahora es más difícil elegir ¿Y el mejor español? Pues él también es difícil ¡Él! ¡Miguel! 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 de Valverde ¡Miguel! 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 Bueno, yo creo que el mejor español al final a ver, hay que también un poco pues diferenciar con clásicas con todo yo creo que afortunadamente España ha tenido un nivel tremendo a ver, yo creo que que el ciclista español pues que más ha marcado a la sociedad española ha sido Miguel, ¿no? Al final los cinco tours consecutivos que consiguió Cosa que no ha hecho nadie todavía Cinco seguidos nadie Sí, y además que pues eso, ¿no? al final movilizaban entero a un país sí que afortunadamente pues para España se han conseguido muchísimos triunfos quizá pues más de los que quizás serían buenos para el tiempo que nos viene ahora pero bueno bienvenido sea lo que ha ocurrido hasta ahora O sea, que nos avecinan tiempos de crisis, ¿o qué? No, a ver, yo creo que hay que ser optimista, ¿no? Yo creo que mira, además estamos aquí en tierras mallorquinas tenemos a un Enric Mas que tiene un potencial tremendo además ha salido de mira de la fundación Alberto Montador de la nuestra Sí, sí, cómo le echaste el ojo tú, Enric No, es que yo lo veía clarísimo o sea, yo sabía el chaval el potencial que tenía yo lo había visto en sub-23 y sabía que era un corredor que iba que iba a marcar la diferencia además mientras más duras son las carreras mejor con... recupera muy bien con el paso de los días el año pasado en la Vuelta a España ya ya lo demostró y por eso y además le gusta la presión yo creo que eso es algo bueno y nos puede hacer ser optimistas de cara al futuro sobre todo pensando en en grandes vueltas Pues nada, chavales sí me gustaría que si de alguna manera también es algo en lo que habéis estado implicados los tres más directa o indirectamente también al margen de lo que es la pura competición y de lo que es el puro ciclismo y es que el mensaje de concienciar a los conductores el ciclista lo desprotegidos que se ven y que os veis muchas veces cuando se coge la bicicleta el fin de semana cuidado con el coche cuidado las penas el endurecimiento de las condenas el no atropellar a alguien y salir corriendo y darte a la fuga bueno me imagino que es un tema que os preocupa Alberto, Miguel y Óscar y que el pasado mañana en Mallorca vais a participar en una fiesta en una auténtica fiesta que es un día muy bonito pero luego eso se acaba y de esos ocho mil pues cogerán la bicicleta dos una mañana otro sale con su padre el domingo al amanecer a dar una vuelta en Mallorca y en Madrid y en Barcelona y en Coruña y en toda España hay mucha afición al ciclismo pero no sé qué se puede hacer para que esa lacra de los atropellos a los ciclistas termine o se reduzca de manera drástica pues es muy difícil porque bueno al final un poco la gente ya se está concienciando con todo lo que se está haciendo pero siempre hay unos pocos que no respetan que no se dan cuenta que beben alcohol que van drogados en coche y eso eso son los que normalmente causan las muertes porque el ciclista suele salir el típico domingo y ellos llegan de madrugada del sábado y bueno ese problema yo creo que va a ser muy difícil de solucionar pero lo que vemos es que está llegando pues a todos a toda la gente y bueno creo que el ciclista cada vez se va siendo más respetado hay mejores carreteras y bueno el problema sigue creciendo el tráfico y eso pues no lo podemos evitar Tú por ejemplo Miguel has estado rodando estos días con tu hijo no sé si en ese momento uno sale con su hijo a dar un paseo una vuelta en bicicleta y es consciente de los peligros o te olvidas o vas muy pendiente de eso o nada o qué consciente del peligro desde pequeño o sea cuando empecé yo también en el ciclismo es un deporte que tiene su riesgo en el que olvidarse sea subiendo bajando en el llano una piedra un bache un despiste o sea tienes que estar todo el día atento con los cinco sentidos no puedes ir ahí a disfrutar para estar viendo el paisaje o para parar a ver algo o sea mejor te aparcas en la orilla disfrutas del momento y luego continúas hay que estar siempre con los cinco sentidos o cuando vas a coger el bidón o cuando vas a cambiar o sea nuestro deporte siempre ha sido peligroso hoy en día pues es más más peligroso porque hay más coches hay más tráfico y también hay más ciclistas claro entonces esa mezcla es muy difícil de que no haya accidentes lo que tienes que eso es intentar pues respetar como ciclista respetar las normas respetar y tener cuidado con lo que estás haciendo y a los conductores lo mismo respetar a los propios ciclistas y la circulación y entonces con respeto yo creo que aunque seamos todos más más conductores y más ciclistas pues al final llegaremos a buen puerto pues nada chavales ha sido ha sido un placer tenerlos aquí no es fácil juntar a estos tres monstruos por lo feos que son digo los tres monstruos que hemos Alberto Contador Oscar Freire y Miguel Indurain no es fácil reunirlos aquí el que faltas eres tú que también veo que andas en bici un poco y... ah por lo feo dices o por la vida no por lo feo no vale como has dicho eso digas por eso para que hagas unos kilómetros para que hagas unos kilómetros no estaría mal no estaría mal no estaría mal no estaría mal ese sábado por cierto que no se intente apuntar nadie más que es que los ocho mil dorsales han volado me parece que en cinco o seis días Pedro ¿no? en seis días en seis días han volado pues nada Borja a ver si los volvemos a ver en otra ocasión si yo no creo que sea con la bicicleta serán las carreteras pero bueno de todas formas oye Miguel Indurain muchísimas gracias y que vaya muy bien este sábado y en lo que venga por delante también a Oscar Freire y también a Alberto Contador igualmente que vaya todo muy bien un placer y gracias por estar en el Larguero un abrazo a los tres chavales hasta luego adiós Pedro un abrazo hasta luego un saludo hasta luego 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 hasta luego